Y hoy lo decíamos, una picada muy, muy especial. Ellos son sobrevivientes del general, del barco, del general Belgrano, que, bueno, hace muchos años sufrió este terrible hundimiento, parte de la guerra de Malvinas. Y ellos son... Rubén Belegia y Daniel Ramírez, dos de los sobrevivientes. Bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Como todo invitado, el invitado trae el vino, ellos también. Un vino muy especial. Muy especial este vino. No sabía, a ver, contanos. Bueno, se llama Finca Los Veteranos. Es una bodega que compraron algunos veteranos de guerra en Mendoza y se pusieron a producir este tipo de vino y lo están distribuyendo principalmente ahora con nosotros los veteranos. Y, bueno, lo estamos dando a conocer para que se siga la tradición. Exactamente. Bueno, y como siempre, es un rito ya antes de arrancar la picada y la charla, que los invitados propongan el brindis. Por la patria. Por todos los compañeros que murieron en la guerra. Ahí está. Por la patria y por todos los compañeros que fueron muchos. Rico vino, ¿eh? Rico vino los veteranos. Malbec. Es un Malbec. Y en la botella, atrás están, como corresponde, en nuestras Islas Balvinas. Lindísima. Linda historia. La verdad que nos sorprendieron con el tema del vino. Sí, la verdad, en lo personal no sabía que había una finca. Y, bueno, tiene también una tarjetita. Y hay otra que no conseguimos en este momento, pero se llaman Los Náufragos. Ah, que es de gente del crucero. De los sobrevivientes del crucero. Exacto. ¿Dónde viven ustedes hoy? Yo soy bahiense. Yo estoy viviendo en este momento en Cipoleti, Río Negro. Bien. Pero Rosarino me contaba. Rosarino. Rosarino. Ahí está. Estamos en una fecha muy especial. Ayer para ustedes ha sido una fecha muy especial. Vamos a ir directamente, después vemos si podemos charlar de otras cosas también, si el tiempo nos lo permite. Pero vamos directamente a que nos cuenten lo que vivían hace tantos años ahí en el crucero, un día como el de hoy, qué pasaba, cómo había amanecido la jornada, qué estaban haciendo y qué hacían cada uno de ustedes en el crucero General Belgrano. Bueno, los dos cumplimos funciones de puesto de trabajo en un mismo lugar. Guerra electrónica. Nos dedicábamos a la detección de misiones electromagnéticas en búsqueda de señales de buques enemigos. Básicamente es eso. Es como un receptor gigante, como una radio que recibe cualquier tipo de señal y la analiza y en base a eso se puede saber a qué plataforma, a qué unidad corresponde a esa misión, si un avión, un submarino, un barco, etc. No como soldados. Ustedes ya estaban en la carrera. No, personal de cuadros. Eran personal. Sí. Perfecto. Y los dos cabos primero. Ajá. Y ahí, ¿era habitual salir con el crucero, hacer misiones? No. ¿Qué hacían? Bueno, yo no era tripulante del crucero, yo embarqué en comisión el mismo 16 de abril que zarpó desde la base naval de Puerto Belgrano. Ajá. ¿Sabiendo qué iba a pasar o no? No, sabiendo que salíamos a navegar, pero nadie sabía lo que podía llegar a ocurrir. Este, nadie, 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 la tripulación, nadie sabía que íbamos, o sea, salimos el 16 de abril. Claro. Ya estaba tomada Malvinas, así que sabíamos que íbamos a ser parte de aquella gesta de Malvinas. Para tener referencia, ¿cuándo llegan las primeras naves, los primeros buques y los primeros submarinos de Inglaterra? Bueno, el 26 de abril las primeras naves llegan a la isla Seorcios del sur, ¿no es cierto?, donde consiguen la captura de Guitviken y de Puerto Lake. O sea, en ese momento ya estaba la flota en el Atlántico Sur. Nosotros en ese momento estábamos en la base naval de Ushuaia. Habíamos ingresado para hacer un recambio de municiones y zarpamos nuevamente al norte de la isla de los Estados para encontrarnos con dos destructores que nos iban a acompañar o nos iban a hacer de escolta, que era el destructor Buchar y el Piero Bueno. Porque, ¿cuál era la misión de ustedes? Bueno, el buque se envió exclusivamente para buscar y detectar posibles buques ingleses que fueran a la ciudad de Punta Arenas, Chile, para reaprovisionarse o hacer reparaciones. O sea, que ustedes tenían que detectar. Exacto. Bien. ¿Y cuántos había en el crucero? ¿Cuánta tripulación? La tripulación en el momento de partida de Puerto Berganos fuimos en 1993. 1993. No es una dotación estable. El crucero en tiempo de paz, digamos, tenía alrededor de 700 y pico de tripulantes. O sea, que había muchos más. Y a ustedes en lo personal, a cada uno, ¿cómo lo encuentra? No sé, ¿estaban de novio, estaban casados? ¿Cómo los encuentra en ese momento? Yo estaba casado y tenía una hija de ocho meses. ¿De ocho meses? Sí, sí. ¿Y vos? Yo estaba casado, tenía un hijo de un año y mi esposa estaba embarazada. Ah. Qué situaciones, ¿no? Las situaciones personales. ¿Qué se acuerdan de ese día? ¿De qué día? El día fatídico. El día fatídico. Todo. Yo creo que, yo siempre digo que esto es como, a ver, como una película de cine. Al principio te acordás de todo, imagen por imagen. Y a medida que van pasando los años, en mi caso, son fotografías. Claro. Sí, son momentos claves. Y uno de los momentos claves fue justamente el momento del torpedeamiento del crucero y los momentos de abandonar el buque, que fue para muchos de nosotros muy fatídico porque era como estar abandonando tu casa. Claro. Porque ahí vivimos durante mucho tiempo. Porque, ¿a cuántos días de haber estado ahí los bombardean? Nosotros salimos el 16 de abril. Sí. Y esto fue el día 2 de mayo. Claro. Muchos días compartiendo con toda la población. Sí, bueno, pero aparte veníamos de... Él no porque él embarcó el día que zarpamos, pero yo que era parte de la dotación, yo fui de pase en el 81, hacía un tiempo bastante... ¿Cómo había amanecido ese día? Feo, muy feo. Ya era, fue el día. Había mucho temporal, muy nublado, llovía. Estaban fuera de la zona de exclusión, como decían ustedes, haciendo patrullajes. ¿A nadie se le pasaba por la cabeza que podía pasar lo que pasó? A ver... Nosotros, a través del equipo de radar electrónica, detectamos una emisión del submarino, del radar. O sea, teníamos... Aquellos que estábamos solamente en ese lugar, teníamos conocimiento de que podía haber un submarino, además que sabíamos que hay seis submarinos nucleares. O sea, hay que ponerse en contexto. El crucero medía 200 metros de largo, tenía como dos frentes de casa, como 20, 25 metros de ancho, y una altura de ocho pisos. O sea, donde vivían, ¿no? Son 17 micros locales. Sí, sí, sí. Sí, una cosa... Un lugar donde vivían 1.093 personas. En la detección de esa emisión, sopechábamos a aquellos que estábamos ahí que el submarino podría estar en ese lugar. ¿Ustedes no tenían los que los custodiaban? Lo que pasa es que nosotros fuimos preparados para una guerra, y preparamos una guerra de hace 20 o 30 años antes. Claro. No, entonces la tecnología con la que contábamos no era, por ahí, la apropiada en ese momento. Claro. Sin embargo, por el lugar donde ustedes estaban eran, a ver, si se me permite el término, privilegiados en cuanto a que tenían la información de primera mano de lo que había en la zona. Sí, lo que ocurre es que el crucero no tenía posibilidades de defensa antisubmarina. No era un buque creado para hacer un combate antisubmarino, o sea, un buque creado para combatir con otros cruceros. Tal es así que es una réplica de buques japoneses, y estaba preparado para pelear contra buques japoneses. Hecho por los norteamericanos, ¿no? Y había estado en varias guerras ya. Por supuesto, en todo el Pacífico. Era un anciano, digamos, del año 36, con una tecnología actualizada... Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, este... Vos detectás eso, detectás que había un posible submarino... Sí. ¿Y? Sí, se confirma el contacto y queda como que fue un contacto, y no pasa más nada porque no... O sea, teníamos que tener una emisión permanente, y después, ¿cómo lo buscamos? No tenemos como... Claro. Hay un submarino, bien. ¿Qué hora era eso? ¿En dónde estaba? Eso fue el día anterior. El día anterior. El día anterior, a la tarde. ¿Sí? El submarino estaba siguiendo... O sea, el día 30, para que tengan un poquito... El día 30 de abril, el submarino nos detecta a 100 kilómetros de distancia por un ruido que hacía la biela del motor de un barco, que estaba con nosotros. Entonces... Ese ruido detectaba, detectó el submarino. A 100 kilómetros de distancia. Por los equipos que tienen medio de... Los sonares que tenían los buques nuestros, nos perdían a nosotros, al crucero, a 2 kilómetros, ya no nos escuchaban. Pero es esa rotura... Para que tengan una idea de la diferencia de los sensores, ¿no? Claro. Con los que se manejaban. Bueno, a mí en ese momento, cuando nosotros teníamos esa información, sí, teníamos idea de que podía estar un submarino ahí, que nos podía asumir, pero no teníamos medio de defensa. ¿Pero ahí sentiste peligrosidad? ¿Sentiste el riesgo o no? Teníamos 20 años, ¿no? No, señor, qué riesgo. Para nosotros teníamos todo adrenalina. Claro. Yo siempre cuento y mi esposa se enoja porque en aquel momento se enojó mucho. El día que se toma Malvinas, el 2 de abril, yo estaba haciendo guardia en el buque en Puerto Belgrano y me enojé muchísimo porque yo no estaba allá. Yo, que me había preparado para la guerra, no estaba con ellos. De hecho, a ver, lo que vos contás, mucha gente civil que se anotaba voluntariamente querían participar de esta guerra. Porque la euforia que había en ese momento llevaba a querer recuperarlas. Y tu relato está dentro de esa situación de muchos civiles que se iban a notar porque querían estar ahí. Y bueno, el día que zarpamos, bueno, era toda adrenalina, todo querer hacer las cosas de lo mejor posible, cosa de que, sabiendo de nuestras limitaciones, porque nosotros contábamos en la flota con uno o dos buques que tenían ellos también en su flota. La Hércules y la Argentina eran buques que eran de... Igual a la Sheffield. Claro, igual a la Sheffield, que era un buque inglés. Y teníamos tecnología de Europa, como las Corvetas, la de Rico y la Granville también estaba en la Granville, que eran buques que se habían armado en la Comunidad Económica Europea. Y con eso estaban como más seguros, se sentían, ¿no? Digamos que sí. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque volvemos al día fatídico, a ese 2 de mayo, donde, bueno, nos van a contar primero ustedes si, por supuesto, donde se encontraban detectaron ya la presencia permanente del submarino o no. Y después, bueno, lo que acontece en el momento del ataque y lo que pasa después. El lujo que nos damos hoy de compartir esta picada, ¿verdad? Tremendo. Son dos sobrevivientes del Crucero General Belgrano. Daniel Ramírez, Rubén Belegia, están charlando con nosotros. Una lindísima picada ahí con Daniel Ramírez y Rubén Belegia, que son sobrevivientes del Crucero General Belgrano. Y en esta cosa que se da de interacción de la radio, de la tele, en el corte hubo un reencuentro muy emocionante. Contanos quién es, rapidito. Una compañía de trabajo de Ushuaia, donde yo trabajaba en un canal de televisión allá del Canal 11 de Ushuaia. Bueno, estoy viviendo acá esa hora. Y se encontraron acá en la pausa. Se encontraron acá, ahora en la pausa. Qué linda, qué emoción, qué linda. Maravilloso. Bueno, volvamos al día, al día fatídico, ese 2 de mayo. Ustedes decían que el clima era malo, había tormenta. ¿Sentían el frío adentro? No. ¿O no se sentía? Adentro era afuera la cubierta. Ah, afuera sí, pero adentro no. ¿A qué hora fue el ataque? 16 horas. Ustedes, previo al ataque, por el lugar donde ocupaban, por el puesto que ocupaban, ¿percibieron el submarino antes o no? Fue totalmente sorpreso. Totalmente sorpreso. Justamente yo me encontraba de guardia. ¿Afuera? No, no, no. Es este... El contramedida estaba en un cuartito atrás del puente de comando. O sea... Arriba. Casi a lo último de la estructura del crucero. Nosotros estábamos con otro compañero. Y fue cuando se produce la primera explosión, es como que se sacudió todo el buque. ¿Y ahí? Y sentimos, para nosotros, particularmente fue como que las torres de los cañones del buque estaban tirando. Porque cada vez que tiraban las torres, se desamarreaba todo el buque. ¿Del de ustedes? Del nuestro, sí. ¿Vos pensás que ustedes estaban tirando? Que había sido un ataque aéreo o un ataque de otro buque. Y, bueno, pasaron segundos y fue el segundo. Y ya con el segundo torpedo, el buque se inclinó. ¿Es rápido? Sí, sí. Segundos. Ah. Milésimas de segundo. Sí. Una tras el otro y no nos dio tiempo de recuperarnos. Así que esperamos unos segunditos ahí adentro. Por prevención nada más, abrimos la puerta y vimos que salía mucho humo de atrás de las calderas, de donde salía el personal y vimos mucha gente corriendo. Así que, bueno, ya. ¿Y ahí qué sentiste vos? ¿Miedo? ¿En quién pensaste? ¿Qué te pasó por la cabeza? En ese momento no pensás en nada. No pensás. En ese momento pensás en vos. En yo, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que aprendí a hacer en un caso como este? Y, bueno, bajamos, me dirigí a mi balsa, porque cada uno tiene asignado un puesto de abandono que se llama. El puesto de abandono comprende el lugar físico donde está la balsa. Y, bueno, en el trayecto me lo encuentro a Danielito, que venía subiendo. Daniel, ¿a vos dónde te encuentran los impactos? A mí me encuentro acerca de donde se hace la explosión del torpedo. O sea, yo estaba bajo cubierta, el buque tenía, como dije, ocho pisos, como ocho pisos, cinco pertenecían a las cubiertas inferiores y tres superiores. De la cubierta principal yo estaba sobre la cuarta cubierta, abajo, bajo el nivel de armado. El torpedo entró a, como de acá la pared, serían 15 metros de donde yo estaba, ingresó y se hizo, se produjo la explosión. Es una explosión que es como cuando prende fuego el humo que se genera, pero en vez de humo, fuego. Así como la nube de humo, pero es una nube de fuego. Lo que iba incendiando todo lo que encuentra en su camino, o sea, mantas, camas, gente, o sea, la gente corriendo encendida en llamas como en torchas humanas. Eso veía. De repente, estábamos iluminados por el fuego que se había producido porque al estallar el torpedo se corta la luz absolutamente en todo el barco y al estar abajo es oscura total. Cuando se apaga el fuego, yo noto que mis pies están bajo el agua, o sea, que ya estaba entrando agua. No me podía desplazar por las salidas normales del buque por las cuales tantas veces habíamos practicado porque habían desaparecido, estaban bajo el fuego, estaban por la onda expansiva destruidas. Así que fui hacia Popa donde había un lugar, no sabía que había porque yo no conocía el barco, pero me fui para Popa, no tenía otro lugar para donde correr. Y cuando llegué a un cuarto siguiente, el agua ya me llevaba a la cintura. Intenté cerrar la puerta para que... Agua helada. Yo que pensé que era agua. Empezó a ingresar y no podía cerrar por la presión con la que ingresaba. Perdón, estaba oscuro. Sí, sí. Oscuridad total. O sea, algo que yo vi en una película que era Pearl Harbor, no sé si la vieron la nueva, hay una escena donde están todos peleando, tratando de sobrevivir en un crucero que se está hundiendo, y es lo que yo viví nada más que a oscuras. Eso es exactamente el tipo que iba a transmitir eso. Gritos. Obvio, sí. Para que tengas una idea, ahí había más de 250 personas, y ahí atrás de todo llegamos nada más que 30. Y solo pudimos escapar 7 por un tambucho de escape. Contanos eso, desde el lugar, vos intentabas buscar un lugar para salir, ya con el agua por la cintura, no podías cerrar la puerta porque la presión del agua... Muy grande, y bueno, ya flotaba desde la banda de la bordo donde yo me encontraba del buque, ya flotaba, así que tuve que ir nadando hacia la banda estribor, hacia el otro costado del barco, donde había gente que estaba tratando de abrir un tambucho, una puerta circular que conectaba a un caño con escalera donde se podía escapar, era una salida de escape. Pero por la onda expansiva, por la deformación del buque, esa puerta estaba trabada, entonces se costaba abrirla. Bueno, había un hombre que tenía una linterna cuadrada, una amarilla, que por ahí la suelen ver en las películas, que trataba de iluminar eso y era la única luz de referencia que había en el lugar. El agua no era agua, era petróleo, era todo petróleo que había en el lugar. Y bueno, cuando se logró abrir la puerta ya todos estábamos nadando, ya el agua ya estaba inundando todo el compartimento y bueno, como se puede imaginar, fue una lucha por la supervivencia y bueno, siete logramos salir de ahí abajo. Solamente siete, ¿de cuántos que había abajo? Treinta éramos los que estábamos vivos en ese momento, sí. Pero en el lugar donde ustedes estaban mencionaste que había doscientos. No, doscientos, doscientos cincuenta personas, donde murió la mayoría, en el barco murieron trescientas veintitrés personas, la mayoría murió en ese lugar. ¿Los viste morir vos? No, yo vi morir a algunos que los conocía, yo no conocía a todos, pero vi cómo se incendió el lugar, ¿no? En todo lo que había pasado. Lograste salir por ese lugar tan difícil. ¿Y después? Y después, bueno, subí a la cubierta principal, no podía ver porque el petróleo me, antes tenía pelo, me caía el petróleo en los ojos y no podía ver. Y ahí fue donde me lo encuentro a Rubén, no sé cuántas personas más, me limpiaron los ojos para poder ver cómo caminar y en el lugar, ¿no? Porque era bastante... Ahí estaban con la cubierta y el barco escorado ya. El barco estaba escorado, sí, sí, sí. Estaba totalmente escorado, yo cuando salgo afuera veo cuerpos en la cubierta, que era de gente que había salido del tambuche donde yo había estado y después vi un desorden de tanques de 200 litros que eran de combustible JP1 del helicóptero y gente que estaba luchando con un bote, un bote tipo... Los calles. No, los botes inflados. Los zodiac. Los zodiac, esos botes que usan los... Los busos, que usan como... Sí, sí, sí. Tipo semi rígido, pero sin... No, porque ahí el instinto de supervivencia hace que te pelees por vivir. Abajo. Abajo. Sí, abajo fue algo terrible. Abajo fue algo terrible. Bueno, pero ya en la cubierta, el caos que se veía era el caos normal de un abandono de un buque, o sea, estaban todos tratando de ver de qué forma se preparaba para salir del barco, ¿no? Hubo una orden, vos no la debes haber escuchado, si estabas abajo. Sí, sí, sí. Ah, si escuchaba. Hubo una orden en un determinado momento. Sí, sí, el comandante. Correcto. ¿Qué dijo? Que abandonaron el buque. Porque se estudió todo en un principio para ver en qué grado de avería tenía el cosero, se mandó a la gente especializada en eso, en los control avería, y bueno, al segundo le informaron que era imposible salvar al buque porque el agujero que había hecho el torpedo en su primer momento era muy grande. Y vos dijiste que tenías un barco asignado, un bote asignado. Avance. ¿Lo llevaste a él con vos? No, no, porque él tenía el suelo. ¿Otro? Claro, yo tenía otro. Así que ahí fueron cuando, digamos, lograron limpiarle petróleo, que me imagino sería el combustible. Cada uno se fue por su lado. Y tuviste el barco, cada uno se fue por su lado al sitio donde tenían predeterminado para alguna alba. Claro, era como un, se llama el ejercicio de zafarrancho de abandono, donde cada uno, en todos los barcos, tiene una unidad donde el bote asignado a usar en caso de un siniestro. Claro. ¿Y estaban esos botes? Porque por ahí con él. Sí, sí, las balsas estaban. Estaban. ¿Suben ahí? Bueno, ahí hay un proceso. Cuéntanos un poco, por favor. En el momento de que, cuando yo llego al lugar donde estaba el salvavidas, nuestro salvavidas estaba en una de las torres de los cañones, al costado de la pared, y bueno, con otro muchacho tratamos de, sacamos una correa que tiene para sujeción, lo bajamos, los botes salvavidas están adentro de un, una carcasa que es tipo cilíndrica, tipo barril de 200 litros, que es de fibra de vidrio, y bueno, eso se lanza al mar, a cierta profundidad se abre el cascadón, surge, se infla, se empieza a inflar la balsa, y se termina de inflar en la superficie. Ahí, este, cada uno tiene que ir tirándose arriba del techo de la balsa esa, porque es toda una estructura de goma. Tienes que saltar un poquito también. Sí, es grande. Ah, es grande. Sí, sí. Sí, debe tener... Y ahí, cada uno salta en el suyo. Cada uno salta en el suyo y... Y ahí, ¿cuánto tiempo estuvieron? Desde el momento del hundimiento hasta que nos rescataron, yo estuve 36 horas. ¿36 horas? Sí, sí. A la deriva en... Sin comida, sin nada, con frío... A ver... ¿Con miedo que volvieran a bombardear? No, no, ya es... Ya no. En ese momento ya se piensa en otra cosa. Y ahí, ¿qué hacen? Hablan, lloran... Todo. Todo eso. Todo eso ocurre. Se da el calor. También. Bueno... Si somos muchos, sí, si no... Sí. Bueno, lo que pasa es que el contexto de donde estaba la balsa era en un... Se avisaron... Estábamos dentro de un temporal con vientos de 60, 70 kilómetros por hora, olas de 8 metros, como para completar la lluvia y... Y bueno, y había balsas que depende de la cantidad de gente que había, podían sentir calor o no, porque el calor corporal es la única calefacción que había. Este, qué sé yo, no sé, a veces hablábamos así íntimamente, lo voy a hacer público, a veces orinarse encima era el único calor que sentía entre las piernas, porque era todo frío, frío y frío, ¿no? Sí, aparte de que entraba agua por las puertas que tenía la balsa, porque, bueno, por otros problemas que tienen, que la balsa no son, no están adaptadas al tipo de mar que nosotros tenemos. Entonces entraba mucha agua y cada uno tenía que ir sacando como podía el agua de adentro. Entonces, generalmente, nosotros, en la balsa donde yo estaba, teníamos agua hasta la cintura y, bueno, eso era... también se calentaba, ¿eh? Claro, claro. ¿Y cuántos eran? ¿En tu balsa cuántas? 22. ¿Y en la tuya? 31. ¿Llegaron todos vivos? Sí. Bueno, han rescatado... ¿En la balsa de ustedes? En la balsa nuestra, sí. Sí, había gente quemada. ¡Ay, quemada! Sí, sí, sí. Mucha gente, nosotros teníamos dos, uno que tenía todos los brazos quemados y otro la cama. Capaz que la adrenalina ni se sentía. Sí, 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 se sentía, sí, porque estuvo 36 horas gritando cada vez que lo tocábamos o que... Es una pelota en el agua, la balsa, ¿no? Es una pelota de goma tirada en la balsa. Sí, para acá, para acá. Son 8 olas de 8 metros, suben, bajan, suben, bajan a la deriva. O sea, ya nosotros dentro de la balsa era como, podíamos predecir la próxima ola cómo iba a pegar, porque ya era como una rutina constante, ¿no? ¿Se podían dormir o no? No, 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 no sé, ya, por acá no dormía nadie. Porque nosotros teníamos que estar sacando agua permanentemente para poder sacar agua, como éramos muchos, las balsas son para 20 personas, a 20 personas. Nosotros éramos muchos, no había agujeros como para poder sacar agua. Entonces, uno se tenía que subir arriba de otro y hacer un agujerito en ese agujerito con los zapatos. No sé ustedes con qué chicas, con los zapatos sacábamos agua de dentro. Todo muy precario, pero bueno. En la chique, como se dice en navegación. Me quedaba pensando, ¿lograron ver? Porque las balsas se cierran o deben cerrarse. No, no se cierran. Como él decía, son balsas preparadas para el Ecuador. Claro. O sea, uno ve las películas y están 75 días en el mar. Sí, pero en otras condiciones. Ah, para el mar Caribe. Aquí no más de 48 horas. Mi pregunta era por si habían podido ver, las condiciones eran pésimas, pero si pudieron ver cuando se hundía. Sí, sí, sí. Cuéntanos eso. Y yo, justamente, la balsa nuestra estaba en Popa, que es la parte de atrás del buque. Y había una correntada del mar que tiraba contra el buque. El buque se estaba hundiendo por el lado de Vabor y la balsa nuestra no nos podíamos despegar del buque, porque remábamos, remábamos, y otra vez la corriente nos tiraba contra el buque. Era muy peligroso porque al estar inclinándose todos los fierros y todo, podían romper la balsa. Entonces, tratamos siempre de despegarlo un poquito hasta que llegamos a la proa, y ahí había una corriente que nos tiraba para afuera. Eso debemos haber estado remando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Fueron eternos porque era pelear contra el buque y el mar. Contra la corriente, como se dice. Contra el buque y contra el mar. Y ahí veían otras balsas. Y ahí fuimos, claro, sí, sí, obviamente, las balsas estaban todas alrededor nuestro, del otro lado del buque también había un montón. Sí, porque el buque se iba, el viento lo iba girando y como un caracol las balsas clodeaban al barco y se iban lajando como una espiral, ¿no? Ah. Entonces todos pudimos ver cuando se hundía el barco. Ese momento del hundimiento del barco se les hundía la casa. Sí. Con muchos compañeros ahí adentro todavía. Sí, sin saber la cantidad, pero sabíamos que había mucha. La mayoría que habían quedado, vos habías visto cosas tremendas ahí. ¿A qué hora se hunde el barco? Una hora después. Ah, muy rápido. Sí, sí. O sea, lo ven hundirse. A ver, ahí la idea era sobrevivir como sea. No sé si les afectó emocionalmente ver el barco hundiéndose porque en realidad la prioridad era otra ahí, ¿no? Sí, sí. La prioridad era la sobrevivir. Claro, vivir. Vivir. Pero sí, es como decir vos, a nosotros se nos viva una vida ahí adentro, ¿sí? Es como ver que tu casa se está quemando y no tiene solución. No puedes hacer nada. Y cuando no llega el rescate, no llega el rescate, pasaban las horas y sacar agua y veías otras balsas que se hundían. Con el tiempo, con el transcurso de las horas, las balsas se van separando y llega un momento en que no se ve una a otra. Es como estar solo. Vos ves... La noche debe haber sido. La noche, bueno, nosotros teníamos... Bueno, una persona, como no entraba más nadie en la balsa, hubo dos muchachos que murieron de frío a los gritos, ¿no? Porque lamentablemente la balsa donde estaba ellos estaba totalmente pinchada, ¿no? O sea, no infló. Era un colchón de goma flotando en el agua. Entonces, este... Sí, sí, claro, sí. Entonces, esa separación, llega un momento en que uno se encuentra, ve solamente paredes de agua o de repente se ve arriba, ve el océano, pero no ve nada. Es como que está solo. Entonces, hay un sentimiento de preocupación, ¿no? Pero bueno, pero está tan atento a la supervivencia que es más importante seguir haciendo, por más que sea inútil, porque más de 48 horas no íbamos a sobrevivir, pero tratar de sacar el agua, la desesperación de sacar el agua, de estar en un objetivo... ¿Que alguno se entregaba? ¿O el instinto es más fuerte? Hay gente que... Sí, pero es... Sí, yo por ejemplo estaba en traje de Adán, porque yo estaba durmiendo, solamente... ¿En traje de...? Estaba desnudo, totalmente desnudo. Ah, en traje de Adán. De Adán. Ah, desnudo. Estaba desnudo y yo creo que a mí me ayudó mucho el petróleo a mí, yo creo, ¿no? Porque el hecho de estar empetrolado me dio una cierta aislación del frío, porque sentí el frío igual, entré al agua, yo tuve que meterme al agua, son como agujas que te clavan en todo el cuerpo, se siente mucho dolor, pero no fue terrible, o sea, va, fue doloroso simplemente, pero digamos que cuando estás perdiendo por tu vida, todo lo demás es secundario. ¿Cuándo percibieron después de esas 36 horas que los venían a rescatar? ¿Cómo fue en cada uno de los casos? A mediodía del otro día, escuchamos y vimos pasar a los Neptun, a los aviones nuestros, que sobrevolaban la zona, se le tiró vengalas... Gritos, cualquier cosa, claro. Pero bueno, nos vieron y ahí fue un poquito más relajante y bueno, ya nos van a venir a buscar. Claro. El tema era... ¿Hasta que sacaron a todos? ¿Es que era el turno que te tocó? No, no, el sacar a la gente de adentro fue rápido. ¿Con soga, en helicóptero, cómo lo sacaron? No, no, no. O sea, el hecho de rescatarnos fue una operación brillante en la historia naval del mundo, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta que nosotros teníamos 48 horas de vida en la goma. Y ya iban 36, quedaba poco. Entonces, cuando a nosotros nos detectan, nos detectan un avión, acá están las balsas, pero todavía tienen que llevar los barcos hasta el lugar donde nos encontrábamos nosotros. Nosotros nos habíamos desplazado 100 kilómetros, el viento nos había llevado 100 kilómetros del lugar del hundimiento, hacia el sur, hacia la Antártida, para ver la Antártida, donde el frío era cada vez más, las olas eran más grandes, todo cada vez un poquito peor. La lluvia era caliente comparado con el agua de mar, para tener una idea, ¿no? Bueno, en el caso particular nuestro, como al 5 de la tarde, o fijaros, a la 1, a 4 horas después llega el primer barco, ¿no? A rescatar, ¿no? Balsas. Estaban al límite ustedes. A nosotros no nos pueden rescatar en ese momento, porque el buque tenía algún problema de máquina, no podía parar, no sé qué le pasaba. Entonces corta la soga del cabo que nosotros nosotros teníamos para poder rescatarnos y seguimos. Y ellos siguieron, no había forma de parar. Siguieron buscando otras, porque era prioritaria las balsas que estaban más al sur, ¿no? Que eran los que tendrían más riesgos del frío y demás. Y luego vino otro barco, pero ya eran las 3 de la madrugada, a la noche. Ustedes imaginen un barco en el medio del océano, a oscura. Sí, sí, pero los tipos que nos salvaron la vida, era un barco buscando balsas en la oscuridad. En medio de ese mar inmenso. Era un paro que se acertaba así dando vueltas, buscando balsas, hasta que nos encontró, por encima de nosotros, hasta que nos encontró a nosotros. ¿Y ahí cómo es el rescate? Se acerca el barco hasta... En los personales yo ya había tenido problemas de hipotemia, no podía mover las piernas, los brazos, me dolían mucho todos los órganos, no me podía parar, no podía estirar las piernas, mucho tiempo en estado fetal ahí, todos, ¿no? En la balsa. Y buscábamos el juego de las olas, entre que subían las olas y bajaba el barco para que la altura no fuera tan alta como para poder saltar, o que los que estaban arriba del barco nos manotearan de los brazos y nos... ¿A mano? Sí, sí, a mano. Sí, sí, sí. A otros con soga, a otros las escaleras, las escalas de soga, fue la única forma de rescatarnos. Las voces que ustedes están escuchando son de Daniel Ramírez y de Rubén Belegia, son dos sobrevivientes del crucero General Belgrano. Tenemos que hacer la pausa. Hay un montón de mensajes que los vamos a compartir en el próximo bloque y vamos a hablar del libro Balsas, que ellos, bueno, nos van a comentar. Seguimos nosotros en esta picada, la verdad que una picada impresionante que estamos compartiendo con dos sobrevivientes del crucero General Belgrano, hundido un día como el de ayer, 323 fallecidos. Acá hay dos sobrevivientes y hay un montón de mensajes. Muchos mensajes y también nos quedan tantas preguntas por hacerles. ¿Qué nos dicen, Claudia? Miguel, con amor y respeto, saludos. Los saluda Coy Coy, creo que es el número de licencia... Sí, matrícula. Matrícula. Primer cargador, cañón 40 milímetros, banda de estribor popa, soldado ala 422 luz, Miguel. Es lo que dice. Gracias, Miguel. Había, pregunta, ¿había más tandilenses en el crucero? No sé si es una respuesta que ustedes nos puedan dar. No, no sabemos. Claro. Excelente la picada de hoy. Gracias por compartir tanta historia viviente. Mis respetos a estos héroes de Malvinas. Bueno, acá nos dicen. Hubo otro sobreviviente nacido y criado en Tandil, en el General Belgrano. Javier Gómez. Javier Gómez. Hoy, a tantos años de lo que les tocó vivir, que lo relatan y yo creo que uno un poco lo revive, ¿no? ¿Cuál es la mirada? Hoy que ya pasó el tiempo, que sus hijos están más grandes, que ustedes están más grandes. ¿Cuál es la mirada que les queda de eso? En lo personal, mis hijos se enteraron de lo que pasó en la guerra cuando terminé el libro. Muchos años en silencio. No lo podías sacar. No. No lo podías contar. Lo que pasa es que es difícil. Cuando uno se pone a relatar lo que vivió, obviamente siempre nos trae una congoja, un sentimiento muy profundo. Y la familia lo que menos quiere es eso. En mi caso, yo no escribí un libro, pero sí, muchas veces he ido a dar charlas en las escuelas, obviamente de lo que yo viví, ¿sí? Así como les comento a ustedes, así lo hablamos con los chicos en la escuela. Y ahí mis hijos se enteraron de lo que yo había vivido. Entonces, es eso. La familia, para nosotros, muchas veces nos trae, nos quiere cobijar tanto que... Yo no digo que nos hace mal, pero yo siempre dije que mi mejor terapia, después de aquello, fue el hablarlo, el contarlo, el sacarlo de adentro. Claro. Y para él no. Y para él no. Claro, como cada uno lo vivencia de diferente manera, es algo muy doloroso. Escuchen este mensaje. Soy sobrina del suboficial mayor, Carlos Ricardo Díez, quien apareció en la última balsa, falleció en Bahía Blanca. Sí. Mi tío, Carlos Ricardo Díez, nacido en Tandil, estuvo en el Belgrano. Muchos años estuvimos juntos, después de... Su sobrina vive en Tandil. Un gran saludo para él. Mi homenaje a ustedes, a los que quedaron en el Belgrano y en especial, bueno, al recuerdo de mi tío, en el que estaba en la sala de máquinas. Sobrevivió, estuvo 48 horas en una balsa. Mi homenaje a todos ustedes. Hablé un poquito del libro. Eso te iba a decir. Voy a cruzarme, perdón, a buscar el libro que lo tengo allá, que es el libro Balsas. Daniel, ¿qué escribiste vos? Que Daniel, bueno, nos decía esto, que no lo guardó, como algo ahí en un rinconcito. ¿Y qué te decidió a escribir? ¿El no haber hablado, la escritura, te sanó un poco? No, revivió todo, pero bueno, esto fue... En realidad yo jamás pensé escribir un libro sobre lo vivido. Hubo un amigo, al que le dedico el libro, que es José Luis Verdiles, que hace más de 24 años me vino insistiendo en escribir el libro. Y yo nunca pude, nunca pude, cuando él, bueno, contrajo una enfermedad terminal, sentí esa necesidad de cumplir ese deseo que él tenía, y bueno, me costó muchísimo, y bueno, quizás por... Lo que más me dolió de todo esto es que por el esfuerzo de querer entregárselo personalmente, no pude darle el libro terminado, ¿no? Encima de eso. Pero bueno, pude leerlo en forma digital, por lo menos, y bueno. Es maravilloso el libro, porque estoy viendo la cantidad de imágenes que tiene, esas famosas fotos tomadas desde una balsa, desde una balsa, las famosas fotos, pero vimos una, dos, acá creo que están todas, o casi todas. Están todas. Y que se haya salvado ese material realmente también es bastante miragroso. Desde el mismo cuenta la historia de ese material, cómo terminó en manos extranjeras antes que en el país, ¿no? No, es impresionante, balsa se llama el libro. Han pasado los, sé que no tenemos mucho tiempo cortito, han pasado los años, y hoy, en este último tiempo, no sé si esa cosa de querer sacar, de arrepentimiento, pero muchos ingleses han buscado a veteranos, se han conectado, como una forma, algunos pidiendo perdón, otros queriendo conocer. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, hay que ver que la cultura de los ingleses es una cultura guerrera. Ellos entienden que la guerra es un trámite, es algo que se hace, y después termina la guerra, y ya todo lo que es sodio, adrenalina, desapareció. Nosotros somos un poco más pasionales, o sea, somos más latinos, somos más... Hace 100 años que no teníamos una guerra. Este fue el primer barco que hunde un submarino atómico. Vamos cerrando ya con este mensaje, agradeciéndole también al Centro de Veteranos de Malvinas, aquí de Tandil, que hizo posible este encuentro para que podamos compartir la picada. Y a Cecilia Estigueta también, le agradecemos mucho. Cecilia, un beso muy grande y gracias. Ellos se van para Gardei, ahora a la tarde, ya tienen un encuentro allá con quienes. Y son chicos de los colegios secundarios, a los cuales les contamos un poco todo esto. Matías dice en un mensaje, gracias por todo el espacio que le dan a los veteranos de Malvinas, héroes que caminan a diario junto a nosotros. Hay que malvinizar, contar estas historias, y no olvidar a los caídos, volver a recuperar el amor a la patria que tanta falta hace en nuestro país. Gracias, Matías. Gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. A ustedes por permitirnos estar aquí hoy. Agradecerles porque sabemos que cada vez que cuentan esta historia, como nos decían, es revivir un poquito. Sí, sí. Gracias. Gracias.